Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Late Night es una... en realidad son dos historias que se entrelazan muy muy bien en esta película. La primera historia es la que está interpretada por Emma Thompson, que es una conductora de un Late Night Show, como se conoce en los Estados Unidos, que ha perdido el contacto con el público y que está buscando desesperadamente una forma de reinventarse para no perder su trabajo. Y la segunda historia es interpretada por Mindy Kaling, que es un personaje que por completa suerte llega a este trabajo que es el sueño de su vida de ser escritora para este Late Night Show. Lo que me gusta mucho de este tipo de películas es como que es una mirada a la parte de atrás de lo que sucede en una producción de televisión, ¿verdad? Es lo que sucede detrás de cámaras. Porque da a conocer que lo que dicen los conductores de los programas, bueno, no todos los conductores de los programas, pero los conductores de los Estados Unidos, los programas que son bastante de bastante audiencia, los que son muy caros de producir, en realidad lo que dice el presentador está escrito por un equipo de escritores que le dicen las historias o las bromas que van a decir, ¿verdad? Y me parece interesante porque la gente común y corriente que ve un programa no se imagina que detrás de lo que un conductor dice hay mucha gente que lo escribe y a veces las palabras de lo que dicen los conductores no son ni siquiera sus propias palabras, son palabras de los escritores que lo han escrito. Y esta película desarrolla mucho esa idea y me gustó mucho. Cada vez que estas películas desarrollan estas ideas de lo que pasa detrás de cámaras, me parece fascinante. Yo, como les he contado muchas veces, yo he producido televisión, comerciales y programas de televisión por muchos años y me parece muy interesante cuando este tipo de películas revelan lo que pasa detrás de las cámaras. Ahora, tengo que decir, no todos los conductores de televisión usan este formato. Ya depende de la producción, de muchas cosas. Pero, como dije anteriormente, los programas late night como Jay Leno en los Estados Unidos, Jay Leno, hoy en día Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, ellos tienen escritores. Lo que ellos están diciendo en cámara no necesariamente son sus palabras. Lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, ahorita en cámara, yo lo he escrito. Ustedes no lo pueden ver, pero ahí está mi computadora y yo no leo, claro, eso ya es todo un debate, pero yo no leo directamente lo que he escrito. Pero yo más o menos he escrito lo que voy a decir y después lo leo más o menos y lo digo en cámara. Pero los conductores de los programas grandes de televisión tienen un teleprompter que lo leen. Y claro, ese es otro debate, ¿verdad? Porque uno piensa, bueno, por ejemplo, yo soy de las ideas, yo soy del pensamiento de que cuando una idea es más auténtica y uno la dice en el momento y uno en la cámara puede recrear lo que uno está diciendo en el momento, me parece más gracioso, más entretenido. Cuando me parece muy leído, a mí personalmente no me entretiene. Y quizás yo lo puedo percibir, quizás muchas personas no lo pueden percibir, pero ese es el gran debate, ¿no? De que quizás cuando llegas a cierto nivel como Jay Leno, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, ya no es tan auténtico porque ellos están leyendo un teleprompter, ellos están leyendo lo que otros escritores les han puesto. No son sus palabras ya. No sé, es un debate. Yo personalmente a mí me gusta más cuando es más original la idea. Por eso me gusta tanto YouTube y por eso creo que YouTube hoy en día es más, está creciendo cada vez más porque a la gente le gustan las cosas más originales, ¿no? Por ejemplo, yo he escrito lo que voy a decir, pero esta parte en que les estoy diciendo que no me gusta cuando es muy leído, no está escrito. Lo acabo de decir ahorita mismo porque me salió. Esa clase de videos, esa clase de presentación, me gusta más a mí. Pero bueno, eso ya depende del gusto de cada uno. Como digo yo, a lo mejor muchas personas ni perciben cuando algo está escrito o cuando algo está dicho auténticamente en el momento. O sea, ya depende de la perspectiva y del gusto de cada uno. Algo que me gustó mucho de la película es dos temas en esencial. El primer tema que me gustó mucho es como el tema de que la conductora, que le interpretó Emma Thompson, tiene que cambiar a través de la vida. Me gustó mucho este tema porque creo que es algo que nos pasa a todos. Creo que el hecho de que a través de la vida, debido a circunstancias, la vida a veces nos fuerza a cambiar lo que originalmente creemos o como somos o como nos sentimos cómodos, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos muy cómodos siendo como somos y no queremos cambiar. Y a veces a través de cosas que pasan en la vida nos obligan a cambiar, lo cual yo creo que es algo muy bueno. Nos expanden emocionalmente el ser forzados a cambiar, que a veces nosotros mismos no queremos hacerlo por nuestros propios medios. Y el segundo tema que me gustó mucho es el cual fue interpretado por Mindy Kaling, que me pareció muy realista. Que es que a veces en la vida, como le sucedió a este personaje, a veces simplemente por lanzarnos a hacer cosas fuera de lo que en teoría no deberíamos lanzarnos porque no tenemos los títulos, los estudios, la preparación. No, simplemente son cosas del azar. A veces, como se dice en jerga, nos ligan, nos salen, nos dan la oportunidad. Y eso es algo que pasa muchísimas veces en la vida. Y a lo mejor usted conoce a alguien que le ha pasado. A mí personalmente me pasó, al personaje de esta película le pasó, que la muchacha Mindy Kaling, el personaje de Mindy Kaling, no tenía experiencia como escritora de televisión, trabajaba en una factoría y sin embargo se atrevió a postular y por cosas del azar le dieron el trabajo, ¿verdad? Y resultó que era muy buena haciendo el trabajo. Y eso pasa todo el tiempo. A mí, miren, en el año 99, 1999, hace literalmente 20 años atrás, yo recién estaba empezando a trabajar en televisión. Yo había aprendido a hacer cámaras, había aprendido a editar. Un amigo me había enseñado a editar y a él le iban a dar un trabajo de productor de comerciales de televisión. Pero por ciertas circunstancias de la vida, no le dieron el trabajo a Jonathan. Y yo en ese momento me puse a pensar, bueno, me mando, pues, no, o sea, me atrevo. Me atrevo a postular este trabajo, el cual, créanme, no tenía la menor experiencia, jamás en mi vida había hecho un comercial de televisión, pero me atreví. Me atreví de fresco en la vida a postular este trabajo. ¿Y saben qué? Me lo dieron. Me dieron un trabajo de productor de televisión que hoy en día, cuando me pongo a pensar 20 años atrás, me pongo a pensar, ¿cómo me dieron ese trabajo? No tenía ni la menor experiencia de hacer comerciales de televisión. Pero me dieron el trabajo, me dieron una oficina grandísima, me dieron todas las comodidades, me dieron una camioneta para trabajar y simplemente fue porque me lancé a hacerlo en la vida. Igual que el personaje de esta película que simplemente se lanzó, tuvo las agallas de lanzarse y por circunstancias de la vida le ligó y resultó, y resultó siendo buena. Al igual que, ¿saben qué? Yo me lancé hace 20 años y por 20 años hice comerciales de televisión. Hasta el día de hoy hago comerciales de televisión. Esa parte de la película me gustó muchísimo. Me gustó, me pareció muy real, me pareció muy, muy real de la vida que nos puede pasar a todos, que nos enseñan cosas que como debemos atrevernos a lanzarnos a ciertas cosas, a ciertos retos en la vida porque nos pueden salir, nos pueden salir muy bien. Así que yo le voy a dar a esta película cuatro estrellas. Personalmente me gustó mucho, me pareció una película que habla mucho sobre la vida laboral de las personas, que enseña muchas cosas, enseña que las personas tienen que cambiar, enseña que las personas tienen que atreverse, es un choque cultural también porque la persona interpretada por Mindy Kaling es una persona de la India o de raíces de la India y la otra mujer es inglesa y habla mucho sobre esas ideas raciales que existen en los Estados Unidos, ¿verdad? Me gustó mucho esa parte también de la película que habla sobre esos temas y los habla de una forma que se siente casual, se siente entretenida. Así que nada, esta película me gustó mucho, la recomiendo mucho. Hace poco en una reunión me preguntaban qué buena película, qué película buena has visto hace poco. Siempre me preguntan eso porque todo el mundo sabe qué hago esta cosa, estos videos en la vida. Y yo había visto esta película, pero ¿saben qué? Este tipo de películas no son películas de género, no son películas de acción, de comedia, son películas de historias. Lo que pasa es que la gente cuando uno le dice son de drama lo relaciona con algo dramático, que no es necesariamente lo que significa drama. Drama es una historia de la vida real, no tiene que ser dramático, que es para llorar. Y esta película es una historia de la vida real que a mí me gustó muchísimo, me pareció una muy buena película, pero tienen que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado cuando recomiendo películas, porque si sé que estoy con personas que van a apreciar películas de acción, de género, de terror, de comedia, de algo así, tengo que tener cuidado en cómo las recomiendo. A mí me gustó, me encantó esta película, me pareció una historia buenísima. Pero es una historia, no es una película de acción, no es una película de acción, de terror, de comedia, no es de género. Es una muy buena historia y yo la recomiendo mucho. Y hasta aquí llegó este video, si les gustó por favor háganle un like, síganme en mi canal de YouTube y síganme en mi cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense. Gracias.